Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Sean nuestras primeras palabras para desear a todos un 2024 de crecimiento, de consolidación, de salud, de unidad familiar. Que el país pueda, pues, atravesar los desafíos que tiene en este año 2024, pues, de la mejor manera posible, consolidando su democracia. Este año sabemos que está limitado a la consolidación democrática. El principal desafío son las elecciones, primero las elecciones municipales y después las elecciones congresuales y las elecciones presidenciales. Que pudieran ser dos, en caso de que no haya decisión en una primera vuelta, como lo está planteando el último informe de The Economist, que establece, que entiende que el presidente Abinader tiene amplias posibilidades de sostener el poder, pero The Economist dice que no se produciría en una primera vuelta, que no se produciría según el informe, el último informe que ha emitido. Y analiza una serie de cosas y ellos manejan informaciones que no son generalmente solo las que se publican. Recuérdense que en lo que se publica, hay siempre, en lo que se publica por iniciativa de los propios partidos, hay siempre mucha promoción, hay mucha propaganda. Y hay datos que se reservan, ellos parten de información alcanzada ya de una forma un tanto más confiable. Repito, no tienen dudas de que el presidente Abinader pueda sustentar el poder, lo que están descartando en ese informe, en el informe de The Economist, es que se produzca en una primera vuelta. Pero bueno, nosotros tenemos una situación privilegiada en relación con ese principal desafío. ¿Cuál es la situación que tenemos privilegiada? Pues, la situación es que no hay peligro para la democracia. Hay una politóloga que se llama Seymour Lissette. Ella ha sido hasta ahora la única dama que ha presidido la Asociación Americana de Ciencias Políticas y la Asociación Americana de Sociología. Conforme a los criterios que ella pauta, podemos definir la democracia dominicana como una que está en camino de la perfección. La perfección es relativa siempre en política, pero de la perfección. Porque ella dice que una democracia puede considerarse como perfecta cuando la creencia general de que el resultado de unas elecciones no comportará una diferencia demasiado grande en la sociedad. Es decir, aquí nadie piensa que las cuestiones fundamentales serían alteradas por unos resultados electorales. El respeto que aquí se ha tenido por los fundamentos macroeconómicos, por la continuidad del Estado, por la seguridad jurídica, nada de eso está puesto en juego en función de cuál fuera el resultado de las elecciones y eso es importante. Pero señores, antes de adentrarme en los temas que voy a tratar en el día de hoy, quiero agradecer a la familia encabezada por don Arquímedes Cabrera y su esposa Ana Antonia Vidal de Cabrera. Estuvimos, pues, la oportunidad, junto a toda mi familia, de pasar con ellos, recibir el año 2024 con ellos en Casa Colonial, una cena fabulosa en Casa Colonial en Puerto Plata. Y la verdad es que la pasamos muy bien. Así es que muchas, muchas gracias, muchas gracias. Nos sentimos muy bien. Señores, miren, hay...